Nuestro hinoa nacional está catalogado como uno de los más lindos a nivel mundial. Por eso hoy traemos para ustedes su historia para que aprendamos juntos sobre este hermoso tema musical que nos identifica a todos los colombianos. La letra fue compuesta por Rafael Núñez, presidente de Colombia. Fue publicada en 1850 en el periódico La Democracia. Años después se enteró que su poema sería combinado con una composición musical y ante el éxito que ésta tuvo decidió organizar una ceremonia el 11 de noviembre de 1887 en la que lo presentó como el himno nacional. Pero hasta que se promulgó la ley 33 del 18 de octubre de 1920 oficializada por el presidente Marco Fidel Suárez fue que se declaró como un símbolo patrio. Después de una breve historia de la creación de nuestro hino te mostráramos el significado de la séptima estrofa. En la séptima estrofa dice la trompa victoriosa en Ayacucho truena en cada triunfo crece su formidable son en su expansivo empuje la libertad se estrena del cielo americano formando un pabellón. A continuación mi compañero les dará una breve explicación de su significado. Claro que sí Juan Diego, buenas tardes. Para recordar las raíces de nuestro himno nacional el 9 de diciembre de 1824 da lugar a la batalla de Ayacucho cuya victoria desencadenó la independencia total de Perú. las palabras del que moría en la cruz déjenos, en mi compañero se busca el granito Todos losoti deben tener un granito